Yeah, 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 ajá, yeah, yeah, yeah Desde hace tiempo pienso en el momento Cuando yo me enamoré y en la calle te besé Tú me preguntabas si sería eterno Ese sentimiento que siento por ti, bebé Estoy como loco, comiéndome el coco por ti Me supo muy poco Me digo ya se pasará Como peces se marque Mazda Me emborracho y te vuelvo a llamar Desde hace tiempo solo pienso en ti Dime qué hay pa' mí Dime qué guardas ahí En el fondo de ti Desde hace tiempo solo pienso en ti Dime qué hay pa' mí Dime qué guardas ahí En el fondo de ti Desde hace tiempo pienso en el momento Cuando yo me enamoré y en la calle te besé Y tú me preguntabas si sería eterno ese sentimiento Que siento por ti, bebé Que siento por ti, bebé Y es que los otros siempre hablan lo mismo Ya no hay canciones con romanticismo Ya nadie viaja solo por turismo Si no para postear en las redes Dime chica si eso es lo que quiere Dale, no es lo material lo que más vale Y sabes que si quieres conmigo deja que me instale Siento el calor que ahorita nos invade Desde hace tiempo Desde hace tiempo solo pienso en ti Dime qué hay pa' mí Dime qué guardas ahí En el fondo de ti Desde hace tiempo Desde hace tiempo solo pienso en ti Dime qué hay pa' mí Dime qué guardas ahí En el fondo de ti No controlo las ganas de buscarte Tú no eres marcial pero si eres un arte Tú no eres de bailar sola, eso es un hecho Me pongo derecho, me dispongo a hablarte Dime si tú quieres repetirlo Desde aquella vez no soy el mismo Dime yo no puedo aguantarme más Desde hace tiempo pienso en el momento Cuando yo me enamoré y en la calle te besé Tú me preguntabas si sería eterno Ese sentimiento que siento por ti bebé Un solo amor Trίας Un solo amor Un solo amor les Parlamentes Tienes Un solo amor Gracias.